Todos buscamos la felicidad, todos buscamos ser amados y encontrar en esa pareja la felicidad. Pero, ¿qué nos motiva a buscar pareja? No quiero que me vean así, hermano. No, 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 me voy. Te voy a sentar aquí. Listo, gracias. Hola. Hola. Oye, ¿tú estás esperando a alguien? Sí, 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 estoy esperando a alguien. ¿Tú te llamas Orlando? ¿Tatiana? Hola. Si quieres, siéntate y voy y traigo unos cafés. ¿Te gusta? Dale. Ya vengo. Gracias. Esperen, esperen. No, pero... No, es que no me gusta que hagan las vainas sin mi consentimiento, hermano. Está bien, está bien. Venga, vamos y tomamos algo y ven. Lo que pasa es que Tatiana está aquí, en el centro comercial, y está hablando conmigo. ¿Cómo? No, hombre, yo no quiero que me vean así. No, 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 mire, mire, mire. Lo que pasa es que ella cree que yo no soy... Mejor dicho, que yo soy usted y que usted soy yo. El caso es que está re buena. Ole, no, pero venga, pero... Espere, espere, ya vengo, ya vengo. Espéreme, espéreme, ya vengo, ya vengo. ¿Está haciendo un calor? Oye, que corre, corre. ¿Sabes? Pensé que no ibas a venir. Estaba a punto de irme, pero... De pronto te vi aquí sentado. No, menos malo te fuiste porque hubiera perdido el placer de conocerte. Es que, ¿sabes qué? Esos ojos tuyos, esa piel tan suave. Es que esa sonrisa tuya me fascinó. Mejor dicho, tú me gustas y quisieras seguir viéndote, pues, más seguido, no sé. Muchas gracias. Ay, ¿sabes qué? Veo... creo que... mi billetera ya. Voy a ir a buscarla, ¿sí? Espérame, no te vayas a ir. Tómate el tinto, espero que te guste. No, Tati, a mí no me gustó. Cuéntame, ¿qué hizo? Me empezó a coger las manos así... ¿Qué? Sí. Yo me voy a inventar algo para irnos porque no, no me gustó. Sí, por favor, sí. Abusivo. Ay, no. Ay, señor, ¿quiere que lo ayude? Venga, si quiere, siéntese aquí. Sí, yo muevo esto. Ay, hola. Uy, te acabaste el café muy rápido. Perdón. Uy, uy, qué pena. Quiero que me equivoqué de mesa. A propósito, tienes que ir al médico a que te revise los ojos, ¿listo? Oiga, Orlando, usted sí es muy atrevido y muy abusivo, ¿sabe qué? Ella es Tatiana y yo soy Luz, su amiga, porque vine a protegerla de imbéciles como usted. Le voy a pedir un favor. No vuelva a llamarla, a buscarla ni a escribirla porque ella tiene gente que la cuida como yo. Qué pesar que mi amiga haya conocido a una persona como usted. Usted es... Amiga, vámonos. Uy, sí. Qué pena que hayas tenido que conocer un personaje como este. Este tipo es el colmo. ¿Estás bien? Sí, amiga, estoy bien. Vamos, que este tipo sí. Orlando. ¿Tú? ¿Qué pasó, mano? No, nada, salió como yo quería. Es que... Yo quería que usted se conociera con esta chica y tal, pero... ¿Qué es esto? Todo, y se fue pensando en usted... No, pues es que... En la casa hablamos, ¿sí? Pero... Hasta luego. ¡Jimmy! Todo se arregló. Orlando al fin se encontró con Tatiana. La gente dice que los ojos son el espejo del alma, y no es así. Los ojos niegan la posibilidad de acercarnos a los demás. No importa lo poco o nada que veamos. Solo se ve bien con el corazón. Porque lo esencial es invisible a los ojos.